Buenas tardes. Estamos esperando por una de las intervinientes, de las participantes en la mesa, que es la escritora Arua Moreno. Pero yo creo que razonablemente podemos empezar para así no pisar el tiempo a la mesa que viene después. No es que esté haciendo nada, sino que está firmando ejemplares del libro que ha venido a presentar. Entonces, bueno, pues eso es buena señal de que le ha ido bien y nos alegramos. Voy a presentar a quienes estamos en la mesa. Ante todo voy a presentar esta mesa que discurrirá, tratará libremente sobre las relaciones entre las dos orillas de la hispanidad, entre España y América Latina, Hispanoamérica, como queramos llamarlas, el estado de esa larga cuestión, el estado en el que estamos ahora. Y para hablar de esto, pues tenemos a autores muy cualificados para hacer esa intervención. Por orden de situación, de ubicación, tengo a la izquierda de la mesa a Javier Serena. Javier es el director de una revista mítica, de una revista imprescindible en las relaciones hispano-americanas, en las relaciones entre las dos orillas de la hispanidad, que son cuadernos hispanoamericanos. Es una revista que se fundó allá por 1942, en principio, como una respuesta desde la España peninsular a los cuadernos americanos que había fundado en México el grupo de exiliados republicanos españoles que llegan a la entonces Universidad Central de México, a la que luego fue la UNAM, y que en sucesivas etapas dirigieron nombres del prestigio de Luis Rosales, de José Antonio Maraval. En Democracia ya dirigieron, por ejemplo, Félix Grande, Blas Matamoro, Javín Prado también, Juan Malpartida, que fue... El micrófono más cerca. ¿Sí? Ah, es que me oigo, yo me oigo demasiado alto. ¿Ahora se me oye mejor? ¿Sí? Bueno, pues digo que Javier Serena es el director actual de cuadernos hispanoamericanos desde hace un año, tres años ya, ¿eh? Al frente de esta nueva etapa. Es una revista, como digo, mítica, tiene números absolutamente coleccionables y desde hace ya años está también en formato digital, totalmente abierta, y a quien no la conozca le animo a leerla y a recrearse en ella. Más a mi izquierda tengo a Claudia Neira. Claudia Neira es la directora, entre muchas cosas que podría decir, es gestora cultural, es editora, pero sobre todo es la directora de uno de los festivales más pujantes de la literatura y de la cultura latinoamericana, que es el Festival Centroamérica Cuenta. Claudia vive desde el año 2022 en España, es nicaragüense, y eso se explica por la situación de su país. En el año 2022 mismo que ella se vino a vivir a nuestro país, tuve el privilegio de moderar una mesa en la que estaba presente el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que hacía un año que había venido a España por causa de la presión del gobierno de Daniel Ortega, y en esa misma mesa él ya nos explicaba que el Festival Centroamérica Cuenta, que es un festival que nace en Managua a impulsos de Sergio Ramírez, pero que se ha convertido en un festival itinerante, ha tenido ediciones por toda Centroamérica, incluso una edición en Madrid, que ese festival estaba en riesgo de supervivencia precisamente por la presión del gobierno de Daniel Ortega. Si tiene ocasión y quiere, pues Claudia nos explicará cuál es el estado actual del festival y el porvenir que le espera. A mi derecha, justo a mi derecha, tengo a Miguel Barrero, que seguramente es el hombre más presentado de esta Semana Negra, porque ha estado el que más presenta y el más presentado, porque le toca estar. Es el director de la Semana Negra, pero sobre todo para quienes lo conocemos como lectores, desde hace ya muchos años, es el autor de libros como Un Camposanto en Colliur, que es un libro al que yo le tengo mucho afecto, Los últimos días de Michi Panero, y quiere venirme ahora a la memoria el libro que le dedicas a Tinta de Calamar, a Rambal, a la figura del famoso transformista gijonés Rambal, que murió, como se sabe, asesinado. Tiene libros también de ficción pura, vamos a decir, pero a mí el género o el registro que más me gusta de Miguel es ese híbrido entre la biografía, la crónica, la historia. Y a la derecha de la mesa creo que no es necesario presentarlo, si tuviéramos que presentarlo emplearíamos demasiado tiempo, Juan Cruz, a quien podemos presentar por el eje cardinal que lo sitúa en esta mesa, de las muchas presentaciones que podríamos hacer de Juan Cruz, que es una persona a la que yo quiero mucho, a la que admiro mucho, a la que he visto hacer la mejor entrevista que he visto hacer en vivo, que fue la entrevista que le hizo a un Jorge Edwards ya muy senil, muy mayor, sordo, ciego, desconfiado, y que hizo un ejercicio, Juan Cruz, de periodismo, en vivo, en un salón, tres personas por las que yo me siento privilegiado de haber asistido. Podríamos hablar muchísimo para presentar a Juan Cruz, pero yo creo que lo mejor es que lo presentemos como un nodo, un auténtico punto de enlace entre las dos orillas de la hispanidad. Fue durante muchos años el director de la editorial Alfaguara. Esto significa, probablemente, de la editorial que estaba distribuyendo todo el juego literario entre las dos orillas de la hispanidad. Bueno, pues si os parece, yo voy a lanzar un hilo del que tirar. Vamos a hacerlo desordenadamente, a ver si con ese hilo tejemos un texto coherente para preguntaros cuál creéis que es el estado actual de las relaciones culturales entre las dos orillas de la hispanidad. Podemos empezar por una pregunta tan general y luego ir concretándola, pero quizá, si me lo permite, yo creo que quiero que sea Claudia, que es la que de la mesa viene desde fuera, de la otra orilla de la hispanidad, la que empiece a testimoniar esto. ¿Cuál crees que es el estado actual de esas relaciones? ¿En qué estado se ve desde la otra orilla que están esas relaciones, sobre todo culturales, más que políticas o económicas? Gracias y gracias a la Semana Negra por abrir las puertas a Latinoamérica, Centroamérica, Nicaragua y a la lengua de español, que creo que lo importante acá es que vamos a conversar sobre el estado de esta lengua que nos une de ambos lados del océano y que nos ha permitido que las palabras vayan y vengan en este viaje de ida y vuelta. Que yo creo que hoy en día está, si fuese doctora, y me tocara valorarla, dijera que está en buenas condiciones, estable y mejorando. Creo que ya esa distinción que había probablemente cuando Juan comenzó a editar autores latinoamericanos en España, cada vez está más disipada y ahora no podemos hablar de literatura simple o de literaturas latinoamericanas o centroamericanas, sino que la literatura en español creo que es cada vez este viaje de ida y vuelta en torno a temas, en torno a situaciones y no de países, porque ya los países creo que hemos evolucionado, ya nadie habla de literatura argentina o mexicana, porque estamos escribiendo de temas y situaciones comunes a ambos países, como tampoco ya habla de literatura femenina o de narcoliteratura, porque ya hay otros hilos que unen y hay conversaciones que también se han superado. Yo creo que las ferias, los festivales, los intercambios, las residencias, han hecho que ese océano que nos separa, una, mucho más que dividirnos, porque el viaje de los libros que antes era tan difícil hacer, era muy difícil incluso que salieran autores en la misma región, en el mismo país. Hoy en día es mucho más poderoso, el internet ha ayudado mucho, pero también yo creo que la visión que tenemos ha cambiado. Desde que yo vivo en Madrid, yo cada vez me siento menos latinoamericana y me siento más una gestora cultural en español, porque ya la gente no me identifica a mí como latinoamericana necesariamente o como centroamericana o nicaragüense, sino que formas parte de un ecosistema en el cual nuestras culturas aportan y enriquecen. Y creo que, y no es porque esté Javier a mi izquierda, que Cuadernos Hispanoamericanos, que yo siempre me meto con él y siempre lo estoy molestando, ha hecho un esfuerzo importante también en ir borrando esa línea y que ese océano sea puente en vez de que sea un obstáculo para cruzar. También yo creo que hoy en día es muy difícil que viaje a un festival literario o a una feria en España misma sin que hayan voces de una diversidad de países. Yo creo que eso también enriquece el contenido, los públicos cada vez aprecian más, porque también tenemos historias en común. Yo creo que eso también es un punto al favor y le pasaría la mano a quien, no sé, tú llevas la mesa, porque sé que somos muchos y todos queremos conversar. Juan. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y las representaciones. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Claudia. Hay un problema que no acaba nunca, pero que se está arreglando. Hace muchos años Héctor Abad Facilince publicó en España un libro que se llamaba Basura, con el que ganó un premio en la Casa de América, de Madrid. No lo quiso entrevistar nadie, de hecho pasó lo mismo cuando publicó su primer libro en Alfaguara. Nadie lo quiso entrevistar. En el caso de Basura, que no lo publicaba Alfaguara, editorial de la que yo era entonces director, tampoco lo quisieron entrevistar, finalmente lo entrevistó Radio Exterior de España, que era como una endogamia, porque Radio Exterior era para América, no para España. El autor de la entrevista fui yo, porque nadie quería entrevistar a Héctor Abad Facilince. Esto que para ustedes es una anécdota, entonces era un drama, porque el desprecio que había en los medios, sobre todo, sobre el entorno a la literatura latinoamericana, era equivalente al que hubo, sobre todo en una época asiaga de España, en su relación con América Latina, la que hubo, por ejemplo, con respecto a Aroa, aquí está su sitio. Hubo con respecto, sobre todo, a los emigrantes del cono sur de América, que fueron tratados como si no fueran seres dotados de la capacidad para integrarse en el país que éramos entonces. Ese periodo hizo que algunas personas, latinoamericanos también, hicieran una campaña a favor de América Latina. Se creó incluso un premio que se llamaba Sudacas, para acabar con el lugar común que situaba a los Sudacas, como gente que venía, pero que no tenía derecho a estar. Eso incluía a los escritores, a los artistas. En general, era un momento muy triste. Al tiempo, se estaba desarrollando lo que ya había empezado a desarrollarse en torno a 1966, que es cuando Cortázar publica Rayuela, cuando Vargas Llosa empieza a publicar, cuando Gabo está en Barcelona y todavía no se sabe que es el autor de Cien Años de Soledad, y él lo va contando en zonas del Bocacho, y la gente decía, pero este está loco, está hablando de un libro que aún no ha salido, y él está... el libro había salido en Argentina. Beatriz de Moura, por ejemplo, cuenta que era notorio cómo Gabo pasaba por los antros barceloneses de entonces, sobre todo por el Bocacho, explicando que él era un escritor. La gente veía en él a un latinoamericano. Cabrera Infante había publicado Tres tristes tigres, uno de los grandes libros de la historia del siglo XX, de la literatura en lengua española. Sergio Ramírez ya publicaba, Carlos Fuentes ya publicaba, pero en España no nos queríamos enterar. No te quieres enterar, ye, ye, ye. Las literaturas en español ahora no sólo coexisten, sino que se dan codazos para que esa coexistencia tenga distintos niveles de la calidad. Nosotros tenemos mucho que aprender de la literatura escrita por los... por nuestros colegas latinoamericanos. En realidad, casi todo lo que se hace ahora puede leerse en los dos sitios, pero hubo un momento, y con esto voy a pasar el micrófono, en que publicar en español a los latinoamericanos resultaba un desafío, hasta el punto que en la editorial que yo asumí en 1992, un libro de Rodrigo Rey Rosa fue traducido al español de España. Eso no ocurrió entonces sólo. De algún modo sigue ocurriendo. Buenas tardes. Sumándome aquí a lo que han comentado Claudia y Juan, con los que hemos hablado a menudo de este tema, pues yo creo que todos en esta mesa partimos de la idea de que nos gusta hablar de las literaturas en español sin perspectiva nacional. A mí me parece una estrechez de miras hablar de literatura española, argentina, uruguaya, mexicana, al mismo tiempo que creo que no se puede decir que hay una sola literatura en español. Sería también algo difícil de asumir no hay un lugar desde el que se puede ordenar ese panorama que es desordenado, que es muy diverso. Y bueno, creo que eso sirve para dar cuenta un poco del panorama que tenemos en la literatura en español que se escribe de sitios muy distintos a la vez y hay una mezcla de curiosidad y desconfianza entre las distintas literaturas. Y bueno, sucede mucho cuando te juntas con escritores argentinos, chilenos, uruguayos. A mí pasa ahora con la revista cuando vas a un festival o te encuentras esa continua curiosidad por saber qué es lo que hay que leer que se hace en España y al revés. Y bueno, como han dicho Claudia y Juan, aunque ahora yo creo que hay algunas vías para conocer lo que se está haciendo en todas partes, los festivales, el trabajo de las editoriales independientes. Pienso en editoriales como Las Afueras que es española que tiene un catálogo prácticamente argentino. Pienso en páginas de espuma que, por ejemplo, en su reciente premio de Rivera de Duero creo que había una española y cuatro latinoamericanas. En catálogos como el de Periférica creo que hacen un trabajo grande por prestar atención a lo que se hace en Latinoamérica pese a todo el desconocimiento es relativo y podemos poner nombres importantes de la literatura latinoamericana que aquí se conocen relativamente poco o tienen una presencia residual y al revés de lo español en Latinoamérica. Digo esto y al mismo tiempo creo que hablar de España y Latinoamérica pues también sería creo que ahondar en esa confusión. Digo un par de casos por ejemplo pienso en María Moreno que es una escritora y periodista argentina ahí es como una escritora de culto y muy respetada aquí no sé cuántos lectores tiene pero poquísimos. Pienso en el caso de Mario Lebrero que hoy es bastante más leído Mario Lebrero si no me equivoco se editó en España a través de Caballo de Troya que es esa editorial que hoy se utiliza para lanzar a gente joven y se la editó ya cuando estaba a punto de morir o póstumamente. Pienso en autoras como Josefina Vincenzo la mexicana que ha sido editada ahora por Tránsito y es una autora que editó su obra en los años 50. Pienso en Eve Ward que es una escritora argentina que falleció no sé si hace 10 o 5 años que aquí no está editada por ningún sueño español si no me equivoco sino por la dina de Hidalgo y son escritores importantes entonces nos conocemos y no tanto y bueno mi manera de acercarme a eso siempre yo creo que debe ser como desde la curiosidad sin la voluntad de establecer una jerarquía y un orden no lo digo porque sea un discurso popular sino que creo que sería equivocado tratar de intentar organizar este panorama es imposible y bueno creo que lo que hay que generar son espacios para que circulen los libros y nos conozcamos más y bueno ya un par de cosas más antes de dejar el micrófono a Miguel y a Aroa yo si es verdad que en estos últimos años hay algunas ideas como que que bueno que a mí mismo me ha hecho cambiar yo por ejemplo tenía una cosa como muy defensora de la literatura latinoamericana la sigo teniendo pero me doy cuenta que la literatura española en latinoamérica es poco leída y muy desconocida también y es verdad que hay dos o tres autores que han dado ese salto pero la gran mayoría no esa es una y otra es esos clichés que hay sobre pues por ejemplo atribuimos a la literatura argentina que es muy vanguardista creo que lo es pero también es una tradición local la vanguardia argentina y bueno prejuicios contra la literatura española de pensar que es una literatura conservadora etcétera y también hay literatura de vanguardia ¿no? en España bueno creo que creo que lo que tratamos de hacer todos pues no sé con cuadernos con festivales con iniciativas como estas pues es como que tratar de que circulen mejor los libros que se conozcan más y leamos más sin ninguna voluntad de ordenar y de establecer jerarquía sino de bueno de aumentar el casi el desorden y la curiosidad ¿no? porque realmente lo que hay es un panorama muy diverso y muy rico y de ahí pues todos estos rescates que aparecen ¿no? de repente por ejemplo los uruguayos de Montevideo ¿no? Lebrero Félix Berto Hernández Harmonía Somer son autores que hemos conocido con décadas de retraso ¿no? y eso creo que sería una ingenuidad pensar que no está pasando ahora creo que también hay autores que no estamos sabiendo leer desde todas las partes ¿no? y como que circulan circulan de una manera pues caprichosa Hola buenas tardes perdón por llegar tarde que estaba firmando así que como no sé muy bien que habéis estado contando solo quiero decir una cosa que yo estudié periodismo es que justo el otro día lo recordaba con un amigo y cogí una asignatura de libre elección que se llaman que era poesía hispanoamericana del siglo XX en esa asignatura leímos a Neruda a Nicanor Parra Alfonsina Storni Gabriela Mistral Alejandra Pizarnik Ernesto Cardenal y tantos otros autores para mí aquello recién salida del instituto y de las asignaturas más hueso de lengua castellana y literatura castellana de pronto me explotó en la cabeza no sé y cambió mi vida o sea literalmente y literariamente también cambió mi vida me fui corriendo a ver cuáles eran aquellos países donde se escribían esas cosas qué pasaba en ese lugar del mundo donde se estaba escribiendo así porque yo me sentía conectada a todos esos autores de una forma como tan visceral entonces siempre está como el diálogo y el Atlántico en medio entre la literatura de América Latina y la literatura española pero es que yo no sé decir si soy más hija de Neruda que de Javier María ¿sabes? entonces creo que escribir en una lengua común significa tiene mucho más de bueno que las cosas que nos distancian y yo no sería ni la lectora que soy ni escribiría las cosas que escribo si no hubiera leído a toda esa gente y si ahora no estuviera leyendo a las autoras y autores que están escribiendo allí para mí son una parte fundamental de mi lectura de mi vida y de mi forma de comprender el mundo y esto no me pasa tanto con autores que escriben en otros idiomas y es un fallo mío por mi dominio de otras lenguas pero entiendo que esa raíz común nos conecta de una forma muy hermosa Sí yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Claudia y Juan de que el conocimiento de los latinoamericanos en España es mucho mayor creo que hubo una época en la que en los años 70 70 eclosionó el boom y a través del boom el pre-boom esa generación anterior la de Borges la de Onetti que de alguna manera se conoció por fenómeno de arrastre o la de Rulfo que esa eclosión fue tan potente que durante mucho tiempo eclipsó u oscureció lo que vino después y que solo a partir de los años finales 90 primeros 2000 empezó otra vez a rebrotar un interés por la literatura latinoamericana tú lo sabes mejor que yo dirás si me equivoco o no es la impresión que tengo desde fuera cuando este festival nació en el año 88 y nació con la vocación de atraer hacia España a lo que en el caso de la semana era entonces literatura negra se hacía en América se vio en muchos sitios como una excentricidad no encontraban sentido atraer aquí autores que estaban escribiendo en la otra orilla y que además en muchos casos estaban inéditos en España con lo cual es evidente hoy no creo no hay a la semana negra ningún festival de literatura que se ocupe fundamentalmente de la literatura en lengua española puede prescindir sean más o menos de voces que provengan de Latinoamérica de lo que no estoy seguro es de que ese conocimiento sea el deseable y desde luego sé que no es o tengo la impresión de que no es simétrico de ninguna clase sino hace un par de años Javier Aroa y yo Aroa estaba también participamos en una mesa redonda sobre este tema o uno muy parecido y recuerdo una cierta polémica que se armó no voy a dar nombres entre una escritora española que aseguraba que en Argentina interesaba mucho lo que hacíamos los españoles y una escritora argentina que le replicó que no que no les interesaba nada seguramente con razón entonces yo creo que así como en España ha habido hay un interés palpable por lo latinoamericano o por cierta latinoamérica porque al final también es lo que decía Javier aunque hablemos de la literatura en español no podemos pensar en Latinoamérica como una realidad homogénea porque hablamos de un montón de países cada uno con sus circunstancias sus problemas y también sus condicionantes editoriales sabemos mucho o bastante de literatura argentina uruguaya chilena colombiana pero muy poco de literatura guatemalteca por poner un ejemplo entonces bueno yo no creo que la situación sea tan mala como era pero tampoco creo que sea tan buena como para pensar que hemos llegado ya al punto digamos idóneo bueno pues si os parece me gustaría tender algunos cabos personales para que cada cual desde ahí pueda aportar individualmente más al debate Claudia yo tengo una sensación que no sé si es compartida por por ti o por otros gestores culturales tú crees que la feria del libro de Madrid no tiene el peso que debería tener no podemos compararla seguramente a la de Guadalajara a la de Jalisco a la de Buenos Aires pero no crees que hay una cierta un cierto descuido panhispánico en esa feria que es una feria demasiado orientada hacia el mercado local español no tiene el peso no es una cita que se espere con las ganas con la que se espera Guadalajara con la que se espera Buenos Aires no sé si la ves claro esto te va a obligar a lo mejor a expresar una mala opinión de la feria del libro de Madrid y no quieres eso si es así dilo de una manera que la entendamos todos yo la primera vez que visité la feria del libro de Madrid yo no vivía aún en Madrid haber sido por ahí por el 2015 creo que fue el año que viene la primera semana negra acá no recuerdo pero me llamó la atención ver la cola de gente que había precisamente para afirmar el olvido que seremos que es este libro de Héctor Abad Facio Linsi que es uno de los libros más vendidos en español y es un escritor colombiano y me llamó la atención que en Madrid estuviera petado como dicen ustedes entonces yo dije que bien por la literatura en este caso latinoamericana yo creo que no podemos colmar un espacio de una sola literatura o de una literatura si es un proceso que tiene que ir en paralelo con la creación y la educación del público porque de que no serviría tener mucho mayor presencia de escritores y escritoras latinoamericanas en la feria de libros si el público todavía no está familiarizado ni conoce la obra entonces yo creo que es un crecimiento gradual que se va dando creo que en los últimos tres años la feria ha tenido una evolución interesante porque también el programa literario de la feria está cada vez consolidándose más porque yo me acuerdo que ese año que viene la feria era básicamente firman de libros pero había pocos diálogos poca oportunidad de escuchar a las escritoras y a las escritoras contar sus historias y contar por qué están escribiendo lo que están escribiendo hoy en día creo que hay un más cuidado en el programa y que eso también te acerca a los escritores te acerca a los lectores porque no es lo mismo únicamente leer al autor que escuchar a la autora o a las autoras entonces eso te acerca yo creo que una feria en un parque como El Retiro supone también una serie de desafíos que no los encontrás en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara por ejemplo que hoy en día es la feria más importante del libro en español y eso sin lugar a dudas y ahí fueron probablemente muchos más visionarios en el momento y tampoco es casual por ejemplo que las literaturas estén ocupando espacios que ya se ocupaban yo creo que la Feria Libro Madrid va evolucionando de la misma mano o en paralelo que está evolucionando el público lector de Madrid porque es como que es primero el huevo o la gallina pero yo quería y una cuestión que se me había olvidado de la primera intervención que me dio mucha alegría cuando leí los 100 de los 100 de los mejores 100 libros del siglo XXI el número 82 es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y es la lista del New York Times entonces que una escritora mexicana sea en el puesto 82 de los mejores 100 libros del siglo XXI también nos dice mucho no solamente es una voz latinoamericana pero también es una mujer que cuenta un libro de una realidad muy dura de Veracruz y de todo lo que pasa ahí entonces yo creo que también esos esfuerzos nos van a acercar y probablemente van a haber muchos más huracanes literarios gracias a esta brecha que estamos abriendo entre todos porque yo creo que es muy miope pensar que la literatura argentina o uruguaya o centroamericana van a tomarse la Feria Libre de Madrid de un día para el otro yo soy feliz con que cada vez haya más voces diversas que cuenten lo que está pasando estoy segura que gradualmente vamos a ir también petando como dicen ustedes esos espacios y ojalá hayan más colas como las de Héctor Abad o como las de otros actores de autoras y autores que he visto Juan cuando supe que ibas a estar en esta mesa recuperé un libro que tenía en casa sin leer porque sabía que iba a ser un buen caladero para temas de esta mesa para pescar temas pero no me imaginaba hasta qué punto el libro es una maravilla me lo he pasado un grande leyéndolo es Egos Revueltos que es una biografía de la labor de gestor cultural de nudo de nodo cultural de bueno una biografía porque poca vida al margen de lo que hay aquí le ha quedado a Juan no me imaginaba hasta qué punto Hispanoamérica estaba presente en en tu conciencia literaria que surge con un libro Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante se continúa después con Julio Cortázar y prácticamente con todos los autores hispanoamericanos ha sido tan así es decir tu lectura tu nacimiento a la lectura ha sido tan hispanoamericana tan poco oda no sé si como canario has basculado más ya del otro lado del océano la respuesta es sí pero no sé a qué lo cierto es que en España tenemos un grave problema con respecto a América Latina nosotros creemos que somos mejores que América Latina un loco a un loco se le ocurrió hace 30 años crear la feria del libro de Guadalajara México no Guadalajara España Guadalajara México para llegar a Guadalajara México desde España hay que hay que correr mucho caminar mucho ir no es lo mismo que ir a Madrid desde México es ir a Guadalajara cuando yo vi Guadalajara y vislumbré lo que era Guadalajara lo que eso significaba que sería el segundo año de la feria del libro de Guadalajara lo comenté en la feria del libro de Madrid la feria del libro de Madrid era tan extraordinaria que cuando invitaron a Mario Vargas Llosa a hablar en la feria a inaugurarla el director de la feria que era ágrafo y no hablaba me pidió que yo hablara de Mario Vargas Llosa pero no porque él hubiera hablado antes sino porque no hablaba nadie y yo tuve que hablar de Mario Vargas Llosa en aquella ocasión luego estuve insistiendo en la feria que se hiciera algo parecido a la feria del libro de Guadalajara algo parecido significaba hablar de los libros juntar a los escritores hacer que lo que pasa en la feria tuviera un eco cultural importante significativo definitivo que la gente fuera allí porque sabía que se iba a hablar de libros y que eso era interesante la feria del libro de Madrid sigue siendo un lugar al que va la gente a que le firmen libros no es un sucedáneo la firma de libros sino que es el objetivo es decir la venta de libros a mi me parece que con todos mis respetos la feria del libro de Madrid está a años luz de ser una feria del libro importante es importante para nuestro mundo chiquito para las estadísticas si nos fijamos cada año se dice cuánta gente fue a la feria del libro no qué libros han sido interesantes qué discusiones ha habido en la feria del libro de Madrid de qué manera esa feria contribuye a la discusión cultural contemporánea entonces nosotros que presumimos de tener una gran feria en realidad tenemos un gran escaparate que sirve para que los libreros legítimamente ganen dinero lo cual es muy importante para que los escritores firmen libros y para que al mediodía la gente se vaya a tomar lo que sea en los sitios aledaños ahora mismo América Latina le gana a España por goleada la feria del libro de Guadalajara la feria del libro de Buenos Aires la feria del libro de Santiago de Chile son mejores que nuestra feria del libro esto es simplemente un acicate yo no estoy hablando en contra de la feria del libro de Madrid estoy diciendo que puede ser mucho mejor te quería preguntar Juan al hilo de esto ¿no crees que tiene que ver con que en España se puede interpretar el término el término feria desde un punto de vista meramente comercial mientras que en América Latina la palabra tiene una acepción que admite otras expresiones por ejemplo digo porque aquí está clara la diferencia entre feria que es un lugar en el que se compra y se vende y festival que es un espacio en el que además de comprar y vender se hace algo más se plantea una programación una programación cultural al menos dentro de lo que es la gestión cultural pura y dura hay esa diferenciación entre lo que es una interacción puramente comercial que es lo ferial de hecho aquí en la Semana Negra hay una parte que es la feria del libro y el resto es festival yo no no creo que la feria del libro de Guadalajara haya sido concebida como una feria de muestras sino una feria de discusiones y las discusiones son interesantes en torno al libro el libro está hecho para discutir sobre él lo que está pasando en las ferias del libro es que el libro parece hecho para ser firmado el libro no está hecho para ser firmado el libro está hecho para ser leído y para ser discutido el problema del libro en España es que parece que está hecho para ser firmado y esto yo creo que es algo que se tiene que resolver para que un día un día los libros anden solos y no anden siempre en digamos como si fueran emblemas de de alegría de haberlo comprado a mí me gustaría que los libros se compraran leídos y bueno yo sobre todo este tema de las ferias solo voy a decir una cosa porque bueno me interesa más hablar de las literaturas que de todos estos eventos que son muy importantes y bueno en el caso de la field de Guadalajara que los que han tenido la suerte de conocerla bueno saben que es una feria con muchísimos recursos que ha tenido esa vocación de integrar a toda América Latina y bueno creo que tiene a 40 y tantas personas trabajando de manera permanente con la Universidad de Guadalajara es un proyecto potentísimo y creo que es una feria distinta a la de Madrid porque es una feria que tiene vocación cultural tiene premios literarios importantes tiene charlas como estas con muchísimo público y la feria de Madrid es una feria que sabemos que lo organizan el gremio de libreros de Madrid y tiene unos recursos más limitados y es verdad que está más enfocada a recaudar fondos para los libreros para vender libros y creo que hacen un buen trabajo así también no lo digo por ser políticamente correcto pero es verdad que son ferias distintas pero bueno de todo lo que hemos hablado a mí lo que más me ha interesado y me he dado cuenta que me ha quedado pendiente por decir es que bueno lo que ha comentado a Aroa que a mí me pasó lo mismo que a ella de que yo probablemente soy lector y autor por la literatura latinoamericana yo sin sin haber llegado a conocer pues esa esos libros que leí con 17 18 años donde te encuentras una literatura pues muy atrevida con un lenguaje muy distinto muy seductora yo no no sé si hubiera llegado a conocer la literatura fue mi puerta de entrada para luego conocer otras literaturas y desde luego que he leído muchísima literatura española de España literatura traducida pero yo si tengo que establecer una frontera es la literatura que está traducida y no y no me gusta establecer ninguna frontera y creo que tenemos la suerte de que en español podemos leer cosas bueno de una manera casi interminable descubrir autores pues que bueno con propuestas muy distintas a las que tenemos más cerca de nuestro barrio y bueno creo que todo esto de las ferias los eventos las charlas las revistas creo que deben servir para animar a esa curiosidad porque es que realmente hay muchísimo por conocer y a mí me sucede con cuadernos hispanohamericanos que continuamente descubro autores de los que tenían muy pocas noticias de los que puedes engancharte como a esos que conoces con 18 19 años de quererte leerte pues todos sus libros y ahí bueno es un panorama enorme y creo que nunca lo hemos valorado en su justa medida y bueno creo que es como yo he dicho al principio que creo que es un panorama desordenado desorganizado etcétera creo que naturalmente es así y probablemente continúe siendo así creo que lo que hay que hacer es animar a la curiosidad Aroa aparte de que si quieres seguir hablando sobre esto puedes en tu hoja de vida me llama la atención que si no me equivoco impartiste un taller de periodismo en México o de es así y que tienes una biografía de Frida Kahlo tienes ahí una es que yo cuando me fui a vivir a México cuando acabé la carrera y trabajaba en Veracruz en un periódico regional ahora en Veracruz no se puede trabajar como periodista de hecho yo estuve en los años 2005 y 2006 y en 2006 cuando llegó Felipe Calderón al gobierno y como ellos dicen le pegó la patada al avispero del narco las cosas se complicaron muchísimo entonces bueno para mí fue una experiencia brutal también transformadora de hecho aquella clase de poesía hispanoamericana que yo daba en filología y mi viaje mi estancia en México las dos cosas me transformaron de la misma manera y para mí las recuerdo como en mi pasado ya hace 20 años de eso pero de una forma muy especial y muchos años después ese mismo periódico me invitó a que fuera a impartir un taller de escritura a gente que habíamos sido compañeros y también fue muy bonito porque yo iba con todas mis teorías literarias y periodísticas y se reían mucho de mí cuando ellos son los que se tienen que enfrentar como reporteros a una realidad tan cruda como la violencia que hay en Veracruz contra los periodistas entonces bueno para ellos a lo mejor aprendieron algo pero yo desde luego dando aquellos talleres también aprendí mucho y nada creo que bueno a mí me encanta la feria del libro de Madrid porque es como nuestra feria de abril nuestra verbena y es no sé lo pasamos bien y es así no sé si me encantaría que la cambiaran pero bueno y entre América bueno este musicón que maravilla entre América Latina y España yo creo que hay muchas conversaciones pendientes que ya sin el apasionamiento de de la competitividad ni de somos mejores ni somos peores deberíamos abordar o sea yo creo que ya hay generaciones mucho más jóvenes mucho más distanciadas de ciertas guerras culturales que podrían hablar de temas que puede que estén todavía enquistados y también de temas que tenemos en común y que podemos encontrar caminos para para llegar a ellos solo un minuto nada más porque como uno habla y habla y habla y después se puede embarrancar yo no estoy en contra de la Feria del Libro de Madrid viva la Feria del Libro de Madrid pero nosotros en España podemos aceptar que solo haya la Feria del Libro de Madrid tal como es muy bien perfecto pero no hay otra posibilidad de que una gran entidad cultural española haga en Madrid en Extremadura en Málaga o en Tenerife una Feria del Libro como la que han hecho los mexicanos un un encuentro internacional para saber por donde va la la escritura y por donde va la consecuencia de la escritura es que la escritura tiene que ser solo una cosa que se vende al mismo tiempo que las galletas es decir lo que yo estoy es en contra de la incapacidad que hemos tenido en España para cultivar una dedicación nacional a la obligación que tenemos de difundir la cultura la cultura del libro pero no la cultura del libro firmado la cultura del libro leído que la gente discuta de los libros leídos para juntar en Madrid en la Feria del Libro en las carpas que donde hay ese sonido que ustedes ven igual es decir donde donde hemos llegado para pensar que ese es nuestro objetivo cultural que los libros se vendan que ya se venden en las librerías lo que se tiene que hacer es un gran acontecimiento cultural en el que el libro sea el eje no no es contra la Feria del Libro de Madrid ni mucho menos es contra la dejadez con la que se trata el libro en España me da ganas de aplaudirte por la elocuencia que grande es Juan Cruz que grande es Juan Cruz que nos ha vinculado la mesa verdad ha dado titulares nos ha puesto a dialogar ha conseguido que el público os tendríais que ver tuviera cara de estar escuchando a Johan Sebastian Bach el clave bien temperado mientras por el fondo se oye ahora paran y ponen a Bach o sea que esto es otra muestra más del oficio y de la maravilla a la que me refería cuando empezaba bueno yo creo que hemos conseguido dialogar creo que hemos conseguido polemizar pero el público también tiene la palabra y si alguien quiere aportar algo si alguien quiere decir algo incluso podemos acercar un micrófono si queréis aunque sea un piropo un elogio también nos vale si oye hay que darle un micrófono si yo creo que si buenas tardes soy venezolana he asistido desde que estoy en España a todas las ferias a todas las ferias que se realizan acá las exposiciones los libros he quedado muy a gusto porque es un medio para uno conocer algo que me gusta que los autores relatan aspectos relacionados con sus obras eso es muy importante porque uno ve la identificación del autor con el lector lo otro que si he observado como lo dice usted como se llama usted Juan Cruz que si he observado que se ha desviado el objetivo del libro que es la firma y la venta pareciera que fuera un mercantilismo pero también me pregunto también se tienen que vender los libros porque muchas veces los libros no se venden y se tienen que vender porque ahora con el internet se no lo compran y el libro es muy importante porque eso te deja una información y te retroalimenta a medida que tú lo estás leyendo no es igual que ver una computadora leer una computadora a leer un libro porque tú lo observas haces tus tus anotaciones las retroalimentas contigo mismo y estas ferias debiesen de también incluir plenarias foros simposios donde los particulares participen porque hay muchos aspectos que los mismos escritores no conocen y es una oportunidad e incorporar a los jóvenes a estas charlas porque del pasado conocemos mucho de nosotros mismos pero a los jóvenes hay que relatarles muchos aspectos que vivir el pasado a través de las versificaciones que obtienen los escritores es importante porque quien no vive el pasado comete el error de reproducirlo a futuro yo estoy encantada vengo todos los años he ido a la feria de libros en Madrid también he ido a la de Guadalajara a la de Chile en Venezuela hay una muy importante yo soy egresada del pedagógico y se hace no feria sino con congresos en esos congresos se hace en plenaria no importa que no se venda el libro porque muchas veces los regalaban antes antes regalaban los escritores los libros ahora no y entonces se hace simposio conferencia participamos los jóvenes yo soy egresada de esa formación y me quedo bastante me siento fortalecida y encantada de estar presente aquí cuando los escuché hablando y estoy de acuerdo con él en que se traduzca lo que se dice muchas gracias mire yo soy venezolano también yo me eduqué me eduqué no el primer libro que estuvo que llegó a mi casa estaba publicado por Colegial Bolivariana y se titulaba se titulaba Gustavito tenía un centavito era la editorial que presidía Colegial Bolivariana Gustavito tenía un centavito muy bien pues brevemente si puede ser gracias es un momento solo bueno yo quiero agradecer muchísimo la mesa Juan Cruz es como la voz de la conciencia para mí un fijones por aquí perdido pero que te sigue desde hace muchísimos años y siento profundamente lo que dices yo creo que lo que hace Libres es la cultura a pie de tierra bien extendida bien repartida donde los mensajes lleguen la gran parafernalia pues eso se puede firmar mucho pero llega poco aunque también creo que hay que firmar para vender libros yo pediría a la semana negra que hace un trabajo este año fantástico casi no te puedes perder ninguna de las carpas porque siempre está la emoción incluso a punto de a flor de piel que sigamos un poco la idea de Juan Cruz es decir que podamos extender a lo largo del año esta marca grande que es la semana negra poco a poco con ese podcast tan fantástico que se está repartiendo en otra mesa bueno poco a poco pero que esa idea que él tiene que yo la comparto y simplemente para rendirle mi admiración y mi agradecimiento muchas gracias en lo que respecta a lo que dices de la semana negra no faltan ni ganas ni voluntad pero si falta presupuesto así que muy bien pues hemos acabado metiéndole el agua en casa a Miguel hemos acabado hablando de modelos de feria de modelos de gestión cultural también hombre yo propongo que utilicemos la semana negra como modelo para la feria del libro de Madrid podemos utilizar el café Gijón como base logística para invadirlos desde allí lo divertido es que no sé si sabéis que la directora de la feria del libro de Madrid está la carpa de al lado así que podemos ir a intercambiar opiniones directamente y bueno pues gracias a todos esperamos que pese a las dificultades ambientales hayamos sido claros se nos haya oído bien y gracias por vuestra presencia y a los participantes por sus intervenciones gracias gracias